Cuando las comunidades creyentes, judías y cristianas, fueron hostilizadas y perseguidas, salieron más fortalecidas, pues tuvieron la esperanza de triunfar con Dios, siendo fieles a Él. En la actualidad, nuestra fe enfrenta otro tipo de persecución, sobre todo ideológica. Además de la pandemia, el crimen, la violencia, la inseguridad, las crisis económicas y sociales, fragmentan nuestra existencia, amenazan con hacernos perder la confianza y dejarnos en el desamparo. Y a veces da la impresión de que el bien está siendo vencido por el mal. Los medios de comunicación, las redes sociales, difunden noticias que podrían llevarnos a la desesperanza y con ella a perder el sentido de nuestra existencia. Pero es precisamente aquí, en el contexto de oscuros escenarios, donde llega el mensaje de Dios como luz que brilla en las tinieblas. Y el Señor nos invita a mantenernos fieles a Él, a pesar de todo, como una magnífica oportunidad para fortalecer nuestra fe y esperanza y de redescubrir el don tan sublime de la vocación a ser discípulos misioneros de Cristo, a pesar de todas las adversidades. Pues pidámosle al Señor que a pesar de estos escenarios oscuros de cielos grises y negros nubarrones, que con una gran fe y confianza en Dios sigamos adelante hasta que Él quiera, hasta que Él diga, porque nuestra vida está en sus manos.